Y en el servicio de manos, eso ya se va a acabar, señora, sí, señora, nos vamos a la larga, ¿eh? A ver si no pasa una tragedia. No, no, no. No seas negativo, Willy González. Aquí viene el servicio. ¡Llega el remate! ¡Gol! ¡Pasó la tragedia! ¡Pasó la tragedia!